Uno de los objetivos primordiales de Cajas Angolica es llevar los servicios financieros hasta las localidades, y más aún, a los domicilios de nuestros socios. Por ello, se ha vuelto fundamental el uso de las tecnologías, como las tablets, que a través de la aplicación Conectentura y en sincronía con nuestro sistema operativo AirPrice, hemos logrado dicho objetivo, con grandes beneficios para la institución y los trabajadores, pero sobre todo, para nuestros socios. Yo soy ejecutivo financiero rural, pues aquí trabajamos con PDA o tablet, pues es mejor, porque es una ventaja, porque los movimientos que se hacen es más rápido, y también el socio pues siente más cómodo, más confianza, porque con el PDA pues como que le agarra más esa confianza con los movimientos que se hacen. Y en ficha, pues digamos, no, pues que tiene que estar escribiendo, tiene que poner la fecha, y a veces nos equivocamos, y ya con PDA pues casi no, es más práctico. Organización, conectividad, rapidez, eficiencia y productividad son algunas de las ventajas que da el uso de este dispositivo. Yo me voy en ahorros, este, y busco aquí la comunidad, la comunidad, este, en este caso la asocia vive en Tepeixco, yo busco por su apellido, que es Tequil de Kiwa, Kolowa, y busco, subo aquí la, mira ahí está, que me aparece, le doy aquí un ticket y ya, y aquí ya le pongo el abono, lo que me va a ahorrar, en este caso ya me dice que me va a ahorrar este 100 pesos, le pongo los 100 pesos, ya le doy aquí ok, dice por favor verifique que la impresora esté encendida, le doy ok, y ya lo prendo aquí mi impresora, que ya está prendido, y ya está saliendo aquí el ticket, este es el original que sale, y este es la copia, esta es la copia que sale, me conviene porque lo que iba a gastar mis 20 pesos para viajar, porque aquí en San Mónica son 10, y regreso, ida y venida son 20 pesos, me ahorro los 20 pesos, y si tengo compitito no más para pagar, entonces yo creo que me beneficia de que me vengan a cobrar este cargo. Es más, más práctico, sí, entonces este, pues para mí, para mí pues me sirve mucho y siento que me acomodo más con PDA, y más, lo sé que, más rápido ya, llegando ahí, en este caso, llegando la sucursal, pues ya se finaliza, se venía los movimientos, prácticamente ya se pasa en el sistema, ya sin necesidad de estar conectando en el sistema, ya automáticamente, pues todos los movimientos, los depuestos, pagos, todo ya se refleja ya en el sistema, ya hacemos el corte, le entregamos al cajero o la cajera, el efectivo, y ya, se hace todo, se terminan los movimientos que todo el día se hace. En Caja San Mónica, estamos a la vanguardia para facilitar los servicios financieros, utilizando tecnología y sistemas efectivos de gestión. Caja San Mónica, sembrando desarrollo.